Música Nuevas alternativas para mirar cine, para proponer y para escuchar y para entender qué es lo que somos, qué hacemos, qué nos gusta. Música 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 Creemos que en esta discusión que hubo ayer sobre los títulos, sobre cómo hacemos si nos ponemos equipo de realización, si nos ponemos director, productor, guionista, lo discutimos todo el tiempo también y me llama mucho la atención cómo a todas las organizaciones nos pasa lo mismo. Y entonces nosotros en esas 220 producciones, hay producciones que son equipo de realización, hay producciones que decidieron separarse por rubro tratando de destacar lo que hizo cada uno, pero siempre trabajando y pensando en el equipo de manera horizontal. Y empezar a construir otra imagen cinematográfica que no sea la misma voz, que vemos por todos lados, que la cinematografía cotariana empiece a reflejar la diversidad que tiene nuestro país, nuestra sociedad, nuestros procesos. Todas estas actividades en la cámara suave, ahora que estén viendo a ustedes, es una arma, para mí es una metralleta que están usando ustedes. Y esa metralleta aprende a usar de viejo. Y si no la aprendieron a usar de viejo, así como diría hace rato, van a estar andando en cositas. Acá estamos peleando con unas empresas transnacionales que quieren quitar tu derecho, tu conocimiento tradicional. ¿Qué es la interculturalidad? Hasta ahora como que estamos en la tolerancia todavía de tolerar al otro. Y yo creo que es un proceso que tenemos que pasar, ¿no? Y que bien que podríamos hacer a través de los medios modernos, los medios audiovisuales, ¿no es cierto? Manejando, pretendiendo que manejemos nuestros propios códigos desde los diferentes pueblos. Entonces, bueno, la interculturalidad para mí, por ejemplo, es el respeto mutuo, el conocimiento de la sabiduría del otro, ¿no es cierto? De la memoria del otro, de reflejarme en el otro, ¿no es cierto? Si yo conozco al otro, estoy practicando la interculturalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!